Y en otras noticias, un tiroteo en un edificio de apartamentos puso en vino a las autoridades en la Florida. Decenas de efectivos rodearon el inmueble, intercambiaron disparos con un pistolero que se atrincheró en su interior. Y ahí al menos un herido y escuelas y comercios de la zona ya fueron evacuados tras las primeras detonaciones.